Lo que molesta es la doble vara permanente del kirchnerismo. El kirchnerismo es en sí mismo una gran mentira, una gran hipocresía, una gran falacia. Fijate que llegamos a la misma conclusión. La misma conclusión. Sos amigo, garpa. Ser amigo de los kirchner, como vais, mucha plata. ¿Cuánto dinero le dio Cristina a Lázaro Báez? Contrataciones por, estimado Beto Valdés que ha llegado, 2.200 millones de dólares. ¿Sabés lo que significa eso? Mucha plata. 110 robos al Banco Río de Acasuso. Año 2006, repito. 110 robos. ¿Sabés lo que significa eso? 100 robos al Banco de Crédito Argentino. ¿Te acordás? Los boqueteros. ¿En el 97? 700 robos al Banco Nación de Santa Fe, allá por el 94. ¿Te acordás de Mario Fendrich, que era el tesorero, el subtesorero? ¿Te das cuenta cuál es el verdadero robo del siglo? ¿Cómo se hizo? Muy simple, con un sistema de testaferro. Que Lázaro Báez siempre fue el testaferro de Néstor y Cristina. Hoy lo dijo tan clarito, que todos los bienes de Lázaro Báez eran en realidad el matrimonio kirchner. Todos, empezando por las 470.000 hectáreas en la Patagonia. ¡Qué bestia, por favor! Los 1.387 vehículos. Las 22 casas. ¿Para qué querés 22 casas? Las 11 estancias en el sur. Los 74 terrenos baldíos. Esto sí, no, es el lavado. ¿Para qué querés 74 terrenos, no? ¿Qué más? El hotel, el famoso hotel Bahía Calafate. Las dos estaciones de servicio. ¿Cómo les gusta al kirchnerismo las estaciones de servicio? Ahí hay un temita. En Río Gallegos. El club Boca Juniors de Río Gallegos. Porque Lázaro era fanático y se puso un club de Boca. Pero de Río Gallegos. O sea, todo esto en realidad no era de Báez. Ni de Lázaro, ni de Martín, ni de Leandro, ni de Melina. Era del matrimonio kirchner. Lo explica Luciani. A ver, en términos de Verbisky, Lázaro en realidad, ¿sabés qué era? Robaba para la corona. ¿Quién era la corona? Observa. ¿Sí? No. ¡Oh, este crachón! ¿Existe ahora, para eso vino Beto, un nuevo club de amigos que se beneficia al calor del poder? ¿Cuánto crecieron las acciones de Edenor, de Daniel Vila y Manzano, desde que Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía? 13% en menos de una semana. Fíjate la capitalización, ¿no? De algunas empresas. Desde que asumió Massa. Poné la otra placa, mirá. Arriba, 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 arriba. Edenor, 13%. Después está Irsa, 6%. Lo importante está arriba. 13% Edenor. Bien, ¿no? Fue bastante bien. ¿Cuánto subió la capitalización de Edenor esta semana? ¿Plata? 79 millones de dólares. Y está muy bien que las empresas ganen plata, ¿eh? Yo estoy a favor. Y seguramente sea correcto que suban las tarifas porque el kirchnerismo hizo populismo tarifario. O sea, tienen que subir las tarifas, si no, somos la gata flora. ¿Cuál es el problema entonces? La doble vara, la mentira, la hipocresía, el cinismo. Lo que molesta es la doble vara permanente del kirchnerismo. El kirchnerismo es en sí mismo una gran mentira, una gran hipocresía, una gran falacia. O fijate que llegamos a la misma conclusión. La misma conclusión. Sos amigo, garpa. Ser amigo de los Kirchner, como Baez, mucha plata. Sos amigo de Massa, como Vila, Manzano y lo que estaban el otro día, Mindlin, garpa. ¿Sabés cómo se llama eso? Capitalismo de amigos. ¿Cómo militas un ajuste? Yo no me imagino a la cámpora cantando, no sé, Manzano, mi buen amigo, esta campaña, estaremos contigo. No, me imagino que no. O a la cámpora cantando, si lo tocan a Jorge Brito, qué quilombo se va a armar. Me parece que no. ¿Sabés qué van a hacer? Se van a borrar. Como hacen siempre. No van a poner la cara. No la van a poner. Cristina va a jugar el juego que más le gusta, que es ser opositora de su propio gobierno. Ese plan demoler, porque fue un plan, lo demolió, no sé si lo vieron a Alberto, como quedó y llevó adelante contra Alberto, en algún momento va a empezar contra Sergio Massa. No tengan dudas. ¿Por qué? Porque tiene que conservar su núcleo duro, su relato nacional y popular. No le sirve a Massa ajustando. No le sirve. Cuenta Jorge Lanata, el mejor de nosotros, que Cristina le dio a Massa un plazo de 100 días. 100 días. Para mí es un montón, 100 días. Un montón. Si en esos 100 días no hace las cosas como quiere Cristina, que no quiere decir que sean las cosas que estén bien, comienza el plan demoler 2. Te darás cuenta que el kirchnerismo no tiene moral. El kirchnerismo es eso. Poder, nada más. Siempre recuerden y cierro que son los autores intelectuales y materiales del verdadero robo del siglo. No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo.